Hablamos de los fierros también y presentando lo que va a ser esta segunda fecha del calendario 2017 de las categorías Agrupadas Federadas Santa Fecina que estarán presentándose el próximo fin de semana en el Autódromo Eusebio Marsilla de la ciudad de Junín. Allí estará el piloto de Ascensión, Leonardo Lazzati, junto a todo su equipo para intentar seguramente fortalecer este paso muy exitoso que viene logrando en el ámbito del automovilismo a nivel regional. Recordando que la primera fecha se corrió el 12 de marzo en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario donde Leo realmente demostró su potencial, logró el primer puesto en las tandas clasificatorias lamentablemente inconvenientes mecánicos y un toque en la final lo privaron de estar bien adelante en esa jornada inaugural de la temporada pero demostró realmente que tiene un auto en muy buenas condiciones completamente restaurado desde el punto de vista técnico y de la planta impulsora para ser gran protagonista en esta temporada. Actualmente ocupa el puesto 12 del campeonato con solamente una competencia desarrollada hasta el momento. Lidera el de Arroyo Seco con Ford Sandro Ferretti con 37, seguido por Fabián Vitelli, Espegliati, perdón, de Villa Constitución, también con Ford con 26 y Mauricio Ostrera con Chevrolet de Salto Grande también suman 26 unidades. Así que la suerte para Leonardo Lazatti y todo su equipo el próximo fin de semana en Junín. Y el próximo domingo también tendremos la final de lo que va a ser el TC Mouras. El fin de semana Santiago Andrioli quiere recuperar el protagonismo y por ello este fin de semana busca pelear bien arriba con el Dodge que le entrega el Coydor Racing a la cuarta fecha de la temporada para el TC Mouras en el autódromo de la capital bonaerense. En la carrera pasada nos quedamos con un sabor amargo después de la gran clasificación que hicimos pero estoy tranquilo y confiado porque sé que cuento con un gran potencial y que estamos en condiciones de pelear por la victoria. Esperemos que podamos sumar importantes puntos para el campeonato y de esta forma recuperar el terreno perdido comentó el joven piloto Ferrense. Por otro lado hizo mención al trabajo previo y sobre ello dijo hablé con el equipo y se realizó un repaso general en el Dodge. Si bien La Plata es un circuito conocido por todos siempre la categoría está evolucionando y no hay que relajarse para ser protagonista. La actividad en la divisional fiscalizada por la ACTC comienza hoy o comenzó hoy día viernes cuando se desarrollan los ensayos libres tres salidas a pista tendrá Andrioli. Hay algunos elementos por probar pero seguramente será un entrenamiento codo a codo tanda a tanda cerró el representante del Coyle Doll Racing. Así mismo hacemos referencia a lo que va a ocurrir con Santiago Álvarez, el otro representante de Ferré que está listo para afrontar esta cuarta fecha del TC Mouras que se llevará a cabo en el Autódromo de la Ciudad de La Plata. El representante de Ferré que busca también recuperar el protagonismo en la categoría fiscalizada por la ACTC después de un arranque de temporada con resultados parciales muy positivos en su primer año dentro de esta divisional. Realmente estamos con muchas expectativas, tenemos muy buenos parciales y en otras carreras no pudimos redondear por otros factores. Trabajamos mucho para que esta cuarta carrera podamos redondear un buen resultado y así vamos con muchas ganas para encarar la actividad del fin de semana, comentó Santiago. Digamos que también estuvo participando y entrenando mucho en el transcurso de recientemente una competencia también donde fue invitado como participante en una de las categorías del karting en Ciudad Evita y con respecto al auto el equipo dice que hizo varias reformas y que lo más importante es que se pudo alivianar bastante ya que bajaron 19 kilos el peso que tenía en la unidad. Creo que esto se va a notar no en gran medida pero va a ayudar a lograr una mejor performance señaló el piloto de Ferré. El TC Mouras correrá su cuarta fecha en el circuito sin chicana del Autódromo Platense. Habrá una tanda de tres entrenamientos no oficiales de 20 minutos el día viernes. El sábado la categoría tendrá un ensayo y la clasificación junto a las series por la tarde y el domingo se disputará la final desde las 13.30 a 18 vueltas o 35 minutos como máximo donde también Santiago Álvarez, el piloto de Ferré, quiere instalarse como gran protagonista en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.